A Inmaculada Cárceler García, que es su directora adjunta en la subdirección general de cultivos herbáceos e industriales y aceite de oliva, que nos va a hacer una presentación de varias ayudas asociadas. Ella ya os comentará las diferentes ayudas que va a presentar. Hola, muchas gracias Raquel. Buenos días. No sé si se me escucha y se me ve, porque yo a mí misma no me veo. ¿Se me ve? No te vemos, pero te escuchamos perfectamente. A veces lleva un pelín de tiempo. A ver, ahora, ahora, ¿no? Sí, 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 ya te vemos ahora. Vale, venga, muchas gracias Raquel. Pues nada, voy a tratar de compartir la presentación. Bueno, soy Inmaculada Cárceler, subdirectora adjunta de cultivos herbáceos e industriales y aceite de oliva. Y nada, voy a contaros en un momento las ayudas que hemos diseñado en nuestra unidad. Vamos a ver, compartir archivos. A ver, compartir ahora. Vale, ¿lo veis? Porque yo no lo veo. ¿Raquel, se ve? ¿Se ve ahora? Vale, de acuerdo, ya había ido al micro. Sí, sí, te estaba hablando. Perdona. Vale, venga, pues nada, empiezo sin más. Bueno, en primer lugar también quiero agradecer a Irene porque, bueno, con su presentación, pues ya ha puesto un poco en contexto el tema de las ayudas acopladas. Aunque se ha centrado más en las ganaderas, pero bueno, también ha contado un poco la distribución de las ayudas agrícolas. Y ha puesto un poco también en contexto el tema del análisis de diagnóstico que hicimos al inicio. Tras la publicación de las propuestas legislativas ya iniciamos este proceso de análisis de diagnóstico con una serie de fichas sectoriales que ya las ha indicado. Y como bien ha dicho, pues están también incluidas las de los sectores agrícolas en la página web del Ministerio. Por lo tanto, las podéis consultar. Ahí, pues eso, se hizo este análisis, pues un poco en base a los datos que teníamos de mercado, a los datos de costes de cultivo, de competitividad frente a países terceros, etc. Entonces, bueno, quería comentar también una serie de disposiciones generales a todas las ayudas asociadas, por lo menos a las nuestras, que son la ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal, ayuda asociada a la producción sostenible de arroz, ayuda asociada a la producción sostenible de remolacha, ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental y el pago específico al cultivo del algodón. Hay que decir que a todas estas ayudas les van a aplicar una serie de disposiciones comunes, como son el tema de los regadíos ilegales. Se va a tratar de controlar que los agricultores con parcelas en regadío no hagan un uso indebido del agua. Esto ha venido también motivado por la importancia que la comisión le ha dado, las observaciones que nos han realizado al respecto, a lo largo del proceso de aprobación del plan, nos indicaba la importancia que tenía el perseguir estos regadíos ilegales, de manera que aquellos que tengan una sentencia firme por uso indebido de agua no van a poder percibir estas ayudas asociadas. Y otro tema importante y común a todas las ayudas asociadas es el tema del cumplimiento de la condicionalidad. Como ya presentó ayer Ignacio Sánchez en su presentación sobre condicionalidad, estas ayudas, puesto que son pagos directos, van a tener que cumplir con las buenas condiciones agrarias y medioambientales y con los requisitos... ...sobre aquellas buenas condiciones agrarias y medioambientales... ¿Me oís? Perdón, porque oigo como eco. Entiendo que sí. Vale, perdón, es que me voy a... como con eco. Bueno, voy a tratar de incidir en aquellas buenas condiciones agrarias y medioambientales que más pueden afectar a estos sectores, para tratar un poco de relacionarlo con esta condicionalidad y con los efectos que puede tener en la penalización de las ayudas el no cumplimiento de las mismas. Bueno, pues en primer lugar vamos a pasar a hablar de la ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal. Hay que decir que esta ayuda, digamos que por parte de la comisión, no requería una justificación tan detallada como el resto de las ayudas asociadas, debido fundamentalmente a que se enmarca dentro de un plan proteico a nivel de la Unión Europea. Es por todo sabido que la Unión Europea es altamente dependiente en proteína vegetal, fundamentalmente para la alimentación animal. Entonces, dentro de este objetivo de la Unión Europea de fomentar estos cultivos proteicos, pues se quiere también fomentar a través de favorecer estas ayudas y únicamente el requerimiento para otorgar estas ayudas era realizar un análisis de la importancia del sector. Así como en los otros sectores había que hacer un análisis también de las dificultades del mismo, en este pues se hizo únicamente un análisis de la importancia del sector. Bueno, ¿por qué es importante este sector? Pues es importante desde el punto de vista agronómico, puesto que los cultivos proteicos, de proteína vegetal, se encuentran dentro de la rotación que se efectúan los cultivos herbáceos. Tiene también un elevado componente medioambiental, ya que muchos de los cultivos proteicos son leguminosas, con el efecto que tienen con la fijación de nitrógeno en el suelo. También tiene una elevada importancia desde el punto de vista del sustento del tejido socioindustrial, o agroindustrial, perdón, asociado en muchas ocasiones a zonas rurales con riesgo de despoblamiento, y con lo cual pues tiene una elevada repercusión la industria que lleva asociada este tipo de cultivos. Bueno, perdonad porque estoy viendo las preguntas, pero bueno, luego nos centraremos porque ya he visto que ha suscitado la duda del tema de las oleaginosas, y lo voy a decir a lo largo también de la presentación. Bueno, hay que mencionar que este tipo de ayudas ya estaba comprendido en el periodo actual, o sea, en el periodo actual hasta 2022 ya tenemos ayudas a los cultivos proteicos, englobando a las leguminosas y oleaginosas, y ayudas a las legumbres de calidad, entendiendo como tales aquellas que tienen un distintivo como denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida. En este nuevo periodo, a partir de 2023, además de que se ha incrementado el presupuesto, en un 18% con respecto al periodo anterior, ahora tenemos 51,25 millones de euros, pues vamos a tener algunas diferencias en este tipo de ayudas que se va a otorgar al sector. Bueno, todo esto ha venido también enmarcado en el plan proteína a nivel español, no solo de la Unión Europea, sino a nivel español. Nos hemos reunido con el sector para tratar de impulsar estos cultivos, no solo a través de estas ayudas, sino también a través de tratar de integrar más al sector, de tratar de promocionar más tanto su cultivo como su consumo, y en eso estamos trabajando. Entonces, dentro de este plan proteína español, también tenemos estas ayudas, que comprenden una ayuda a la producción de legumbres, de garbanzo, lenteja y jubia seca, sin embargo, hay que decir que en este nuevo periodo, las legumbres no van a ir asociadas a este distintivo de calidad, es decir, es una ayuda a las legumbres en general, también se incluirían estas con el distintivo de calidad, pero se incluyen también otras que no tengan ese distintivo de calidad. Se va a otorgar también una ayuda a las leguminosas distintas de estas que hemos mencionado, de garbanzo, lenteja y jubia seca. Digamos que diferenciamos un poco este tipo, las legumbres, puesto que irían un poco más enfocadas al consumo humano, y las leguminosas, que irían más enfocadas a la alimentación animal. Y luego, otro de las carencias que se detectó en nuestras charlas, en nuestras reuniones con el sector, es que en muchas ocasiones estos cultivos tampoco se desarrollaban, porque había una carencia de semilla, había una carencia de variedades. Con lo cual, para tratar de fomentar las mismas, pues se ha introducido una ayuda, que no estaba anteriormente, a la producción de semillas certificadas, tanto de legumbres, como a las semillas certificadas de determinadas especies leguminosas distintas del garbanzo, lenteja y jubia seca. Bueno, en cuanto a los criterios de elegibilidad de estas ayudas, pues van a ser una serie de criterios comunes a todas las ayudas, como el que el agricultor sea agricultor activo, según la definición que el otro día especificó Miriam Letón en su presentación de ayer, que esté además inscrito en el Registro de Explotaciones Agrarias o REGEPA, y luego otra serie de requisitos específicos para estas ayudas, que cultive las especies proteicas recogidas en el Real Decreto, en el que, bueno, en uno de los artículos del Real Decreto podéis ver el detalle de todas las ayudas que conlleva, dentro de las cuales estaría la soja. Hay que decir hasta el respecto, puesto que he visto una pregunta en el chat, y es el tema de las oleaginosas. Las oleaginosas ha sido una lucha que hemos tenido con la Comisión Europea a lo largo del proceso de aprobación del plan, y es que la Comisión Europea no las ha considerado cultivos proteicos, sin embargo, la soja, aunque es oleaginosa, puesto que también es leguminosa, y tiene los beneficios desde el punto de vista leguminoso, pues estaría dentro de estas ayudas a los cultivos proteicos, pero no las oleaginosas que no sean, además, leguminosas. Esto, como digo, pues, pese a que nosotros inicialmente lo habíamos incluido, finalmente fue un tema que tuvimos que eliminar porque peligraba la aprobación del plan, con lo cual las oleaginosas en general no están incluidas. Bueno, luego, otra serie de requisitos que tienen que cumplir estas ayudas es que se deben efectuar todas las prácticas y labores agrícolas que aseguren el normal desarrollo agronómico del cultivo y mantenerlo en el terreno hasta alcanzar el estado fenológico requerido. Cada una de ellas, en función del uso al que vaya a ser destinado, tendrá que llegar a un estado fenológico distinto. Deben alcanzar, en resumen, la madurez fisiológica para ser consumidas en el estado apropiado. Se deben usar variedades contempladas en el catálogo común de variedades de la Unión Europea o en el registro de variedades comerciales o que tengan concedida una autorización de comercialización. Otro aspecto que deben de cumplir, al igual que las otras sociedades agrícolas, es el cumplimiento con el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos. Este Real Decreto actualmente se encuentra en fase de normas técnicas en Bruselas para comprobar que cumple con las disposiciones del mercado único, con lo cual se espera que próximamente sea aprobado y estas ayudas deberán de cumplir y será un requisito para percibir la ayuda el que cumplan con estas disposiciones. Disposiciones como puedan ser el realizar un plan de abonado en determinados cultivos, el realizar anotaciones de riego y de fertilización en el cuaderno de explotación, etc. Otro aspecto importante de estas ayudas, como ya hemos dicho, es el abastecimiento del mercado interno. Esto es de elevada importancia. Si se trata de un plan proteico para garantizar el suministro de materia prima dentro de la Unión Europea, puesto que somos altamente dependientes, por ejemplo, de importaciones de soja de terceros países, pues hay que garantizar que esta producción de proteína se quede dentro de la Unión Europea. ¿Cómo vamos a garantizarlo? Pues, por ejemplo, con disposiciones específicas para el caso de la alfalfa, la alfalfa de regadío. La alfalfa de regadío, que sí que entra en estas ayudas, que he visto que era una pregunta que planteabais en el chat, sin embargo, hay que comprobar que esta alfalfa, que tiene alta vocación exportadora, admiratos árabes, etc., se queda dentro de la Unión Europea. Con lo cual, para ello, se ha articulado una serie de disposiciones, una serie de requerimientos y una trazabilidad para garantizar que esto suceda así. Entonces, el productor de alfalfa en regadío, o bien deberá ser titular de una explotación ganadera con código rega, a la que, digamos, suministre esta alfalfa, con código rega dentro de la Unión Europea, dentro de España, que tenga un contrato con una explotación ganadera de la Unión Europea, o que tenga un contrato con una empresa de alimentación animal de la Unión Europea, o si es miembro de una figura asociativa con actividad en la elaboración de alimentación animal, que tenga un compromiso de entrega a esta figura asociativa, a esta parte, digamos, de elaboración de alimentación animal. O bien, también, que tenga un contrato con una empresa deshidratadora y la empresa deshidratadora realice una declaración jurada, una declaración responsable, indicando que no va a destinar esta alfalfa deshidratadora a la exportación a países terceros. Bueno, lo que sí que es importante también reseñar es que, bueno, un agricultor puede acogerse a cualquiera de estas opciones, o sea, puede destinar parte de su producción a su propia explotación, otra parte, otra parte, la destinada a una explotación ganadera, parte puede destinar la exportación, pero por esta parte no percibiría ayuda acoplada, etc. Bueno, con respecto al tema de las semillas, también tiene determinadas especificidades que voy a mencionar. Tiene que tener, para la producción de semillas certificadas, un contrato con una empresa productora de semillas. Además, las parcelas deben estar declaradas ante la autoridad competente de la comunidad autónoma en materia de certificación de semillas y ser admitidas para la certificación de las mismas. En caso de que esto, finalmente, que no sean admitidas, podría acogerse a cualquier otro tipo de estas ayudas si cumple los requisitos para ese fin. Bueno, otro aspecto importante es que en el Real Decreto se ha incluido una disposición sobre el memorándum de entendimiento con Estados Unidos de oleaginosas en el marco de la OMC y del GAD, puesto que tenemos un compromiso con Estados Unidos de no sobrepasar un determinado umbral de ayuda o de superficie a la que se otorga la ayuda a estos cultivos, a estas oleaginosas, que serían el girasol, la colza y la soja. Como aquí incluimos a la soja, pues le va a aplicar este memorándum. De manera que si a nivel de la Unión Europea se sobrepasa la superficie establecida para otorgar estas ayudas, se aplicaría un coeficiente reductor de la superficie por la cual se puede otorgar ayuda. Sin embargo, hay que decir en este sentido que con conversaciones mantenidas con la Comisión Europea en el periodo actual estábamos muy lejos de sobrepasar esta superficie, con lo cual no es previsible que vaya a ser necesaria la aplicación de este coeficiente corrector. Bueno, con respecto a lo que mencionaba del tema de la condicionalidad, es importante reseñar que estas ayudas a los cultivos proteicos deberían de cumplir con la beca 7 de rotación y diversificación de cultivos. Sin embargo, la alfalfa, puesto que se trata de un cultivo plurianual, sería uno de los cultivos que, en caso de que esté presente la explotación en más de un 75%, estaría exento de esta rotación de cultivos. Y también estaría exento, en caso de cumplir con esta disposición, de la beca 8 de dejar un determinado porcentaje de elementos no productivos en las tierras de cultivo de la explotación. Bueno, ahora ya pasamos a la ayuda social a la producción sostenible de arroz. Bueno, con respecto a la importancia y a las dificultades del sector que nos ha llevado a seguir manteniendo esta ayuda asociada, como sabéis, actualmente ya estaba esta ayuda asociada, ya existe esta ayuda asociada, sin embargo, se ha incrementado el presupuesto en un 17,1% con respecto al periodo anterior, de manera que el presupuesto actual es de 14,2 millones de euros anuales. ¿Por qué seguimos otorgando ayuda a este sector? Pues lo hemos enfocado desde el punto de vista de la mejora de la competitividad del sector. Hay países, productores, como pueda ser India, Tailandia, Vietnam, que están en competencia directa con nuestras producciones y cuyos costes de producción son inferiores a los costes de producción de España. En este sentido, a nivel de negociaciones comerciales, es importante reseñar que el arroz es declarado un producto sensible. Sin embargo, hay muchos acuerdos comerciales con países terceros, con países en vías de desarrollo, de manera que muchas producciones de arroz, bajo el sistema de precedencias generalizadas, entran con aranceles reducidos o con arancel cero, con lo cual está compitiendo directamente con nuestra producción, además con los costes que tenemos asociados al cultivo, como puedan ser los costes asociados al riego. Todo esto puede conllevar al riesgo de abandono del cultivo en zonas en las que además existe escasa alternativa, puesto que son zonas de humedales, con alta concentración salina, en las que no todos los cultivos son aptos para cultivarse. Además, este cultivo es importante desde el punto de vista medioambiental, puesto que en algunos humedales en retroceso, supone esta inundación de los campos de arroz, supone un refugio para las aves o un hábitat para la bifauna, con lo cual es importante el mantenimiento del mismo. Además, tiene una industria asociada, un tejido agroindustrial importante, con lo cual por ello es importante mantenerlo. Otro aspecto de esta ayuda asociada a la producción sostenible de arroz es que se han establecido dos zonas. Se ha establecido un importe diferenciado para la zona insular de Baleares, debido a los mayores costes logísticos que conlleva la producción en esta zona insular, frente a la zona peninsular. Voy a hablar también de las becas, de la base de la condicionalidad, puesto que me va a servir un poco para definir o para establecer los requisitos de esta ayuda en este nuevo periodo. Esta ayuda es importante fijarnos en la beca 2 de protección de humedales. Esta beca 2 establece que en los humedales, en las zonas de humedal, no se puede desbrozar los cultivos, sin embargo, hemos introducido una excepción para el caso de las zonas de cultivo tradicional de arroz, de manera que sí que pueda desbrozarse el arroz en estos cultivos que se encuentren de humedal. El arroz, como sabéis, está en gran parte contenido en zona de humedal. Con lo cual, se va a crear una capa SIGPAC al efecto, incluyendo el cultivo tradicional de arroz, considerando como aquella superficie cultivada con arroz en los años 2018, 19 y 20. ¿Por qué hemos cogido estos años y no hemos cogido el 2021-2022? Pues porque hemos considerado que no es representativo el 2021-2022 debido a la enorme sequía que ha provocado la disminución de dotación de agua para el riego. De hecho, en zonas como Extremadura se ha reducido enormemente la superficie y con lo cual no hubiese sido representativo coger estos años. Hemos tratado de coger años en los que no ha habido esta gran afectación por la sequía para establecer esta capa que está actualmente en proceso. Otros aspectos que hay que fijarse de la condicionalidad pues la beca 7 y la beca 8. La beca 7 de rotación en el caso del arroz sería una de las excepciones que permite el reglamento en aquellos cultivos bajo agua, en aquellas explotaciones en las que más del 75% del cultivo esté bajo agua se permite exceptuarlos de esta rotación de cultivos. Y la beca 8 de elementos no productivos también el arroz estaría exceptuado. Los cultivos bajo agua estarían exceptuados de dejar este porcentaje de elementos no productivos. Bueno, en cuanto a los criterios de elegibilidad de nuevo tienen que ser agricultores activos inscritos en el registro de explotaciones agrarias o en el REGEPA y como he dicho se crea una capa SIGPAC al efecto de zona de cultivo tradicional de arroz cogiendo como referencia la superficie de los años 18, 19 y 20. Entre los requisitos específicos de esta ayuda estaría que la superficie mínima por explotación debe ser de 0,5 hectáreas para el cultivo de arroz en recintos agrícolas de regadío. Deben emplear de nuevo también en esta ayuda semillas del catálogo común de la Unión Europea del registro de variedades comerciales o que tengan autorización de comercialización. Deben realizar entregas de materia prima a las industrias transformadoras entre el 15 de junio y el 15 de noviembre de cada año llevar a cabo la siembra del arroz antes de la fecha límite del 30 de junio efectuar los trabajos normales requeridos para el cultivo del arroz y que éste llegue a floración y además anualmente los beneficiarios de esta ayuda deberán presentar antes del 15 de noviembre las siguientes declaraciones ante la autoridad competente declaración de existencias en su poder el 31 de agosto del año en curso y declaración de cosecha que especifique la producción obtenida y la superficie utilizada. Hay que mencionar con respecto a estas declaraciones que a raíz de la crisis del conflicto de Ucrania a nivel europeo se nos está exigiendo también una comunicación de existencias con carácter mensual por lo cual en el caso del arroz también un poco al margen de esta ayuda pero se va a exigir también que se comuniquen las existencias con carácter mensual para lo cual el ministerio está creando una aplicación en el caso del arroz se va a canalizar la comunicación a través de las comunidades autónomas a través de esta aplicación que se llama Siega que estará disponible en la página del Ministerio de Agricultura pero esto es un poco al margen de la ayuda un poco para que sepáis que estamos en trámites de realizar esta comunicación de existencias a la Comisión Europea Bueno, también en esta ayuda se va a tener que cumplir con el Real Decreto de Nutrición Sostenible cuando este entre en vigor y con las disposiciones y las especificaciones que se establezcan en este Real Decreto Bueno Vamos a pasar ya a la ayuda asociada a la remolacha Esta ayuda tendría un poco las mismas o la justificación de la misma que como sabéis ya actualmente se está atorgando esta ayuda sin embargo en este periodo se incrementa en 1% el presupuesto con respecto al periodo anterior de manera que vamos a tener un presupuesto de 17 millones de euros y nos basamos un poco para seguir otorgando esta ayuda en lo mismo en lo que nos hemos basado en el caso del arroz en la competitividad del sector frente a importaciones de terceros países no solo de terceros países sino también dentro de la Unión Europea ya que países, por ejemplo como Polonia, como Francia que son grandes productores de remolacha azucarera no tienen asociados los elevados costes de producción que tenemos en España por el tema del regadío del aporte de agua a través del regadío que hace que nuestros costes se incrementen y seamos menos competitivos frente a países terceros y frente a países de la propia Unión Europea también por ejemplo países como Brasil productor de caña y uno de nuestros principales suministradores de azúcar de caña pues también es productor y tiene menores costes de producción con lo cual un poco para evitar el riesgo de abandono para favorecer la competitividad frente a países terceros de este cultivo pues se ha decidido seguir otorgando esta ayuda al sector porque se ha observado además que ha existido y fundamentalmente desde el fin de las cuotas de producción desde la liberalización del sector en 2017 se ha observado un declive de la superficie de cultivo fundamentalmente en la zona norte o sea el declive se ha visto que ha sido mayor en la zona norte de ahí un poco también a diferenciar esta producción dentro de las distintas zonas de producción aunque hay que reseñar que uno de los cambios fundamentales en este nuevo periodo de la ayuda es que no se va a limitar por paralelo antes la ayuda era para la zona norte y para la zona sur la zona norte habitualmente es zona de siembra primadera la zona sur zona de siembra otoñal sin embargo hemos querido hacerlo en función de las fechas de siembra en función de una característica o un carácter agronómico no tanto desde el punto de vista de la distribución territorial con lo cual ahora la distribución de la ayuda será para una zona de siembra primaveral se va a destinar un presupuesto de 14,53 millones de euros y para la zona de siembra otoñal un presupuesto de 2,65 millones de euros zona de siembra primaveral hemos establecido unas fechas de siembra teniendo en cuenta además a petición también del sector el alargar las fechas que habitualmente se establecían como fechas de siembra primaveral hay que tener en cuenta que el cambio climático está afectando a los periodos de siembra y a los periodos de recolección de este cultivo en algunos casos se está alargando la fecha de siembra o se está incluso acortando el ciclo y acortando la fecha de recolección con lo cual hemos tratado de ajustar las fechas tanto de siembra como de recolección en este sentido remarcar que hemos hecho una serie de cambios o sea con respecto al real decreto que está en consulta pública que podéis ver actualmente en la página web del Ministerio de Participación Pública a raíz de las alegaciones que nos han llegado por parte del sector por parte de las comunidades autónomas hemos hecho unas ligeras modificaciones para aclarar más estas fechas de siembra y recolección de manera que la relación actual estaría que el periodo de siembra primaveral sería aquella que se produce entre el 15 de febrero y el 15 de junio y la recolección se lleva a cabo entre el 15 de septiembre y el 15 de mayo y la zona de siembra primaveral sería aquella en la que la siembra se realiza entre el 15 de septiembre y el 31 de enero y la recolección se realizaría entre el 15 de mayo y el 31 de agosto bueno en cuanto a los criterios de elegibilidad de esta ayuda de nuevos serán agricultores activos los que perciban la ayuda inscritos en el registro de explotaciones agrarias o en el RGEPA además el agricultor que perciba la ayuda debe ser aquel que asuma el riesgo empresarial de la explotación deben de producir remolacha de alguna de las variedades contempladas en el catálogo común de variedades de la Unión Europea en el registro de variedades comerciales o que tengan concedida una autorización de comercialización emplear una dosis mínima de una unidad entendiendo como unidad 100.000 semillas por hectárea en las zonas de siembra de regadío y de 0,9 unidades por hectárea en las zonas de siembra de secano o sea 90.000 semillas por hectárea en las zonas de siembra de secano además deben de tener suscrito un contrato de suministro con la industria azucarera para la entrega de la remolacha producida y su transformación en azúcar también es importante reseñar que hemos incluido en el Real Decreto que la remolacha debe alcanzar el final de su ciclo productivo su ciclo madurativo esto es importante también para evitar pues la creación de condiciones artificiales es decir la remolacha debe llegar a una condición tal que tenga una riqueza sacárica suficiente como para suministrar o para ser útil digamos a esta industria azucarera asociada y bueno es cumplimiento del Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos cuando este entre en vigor bueno con respecto a las becas que afectarían a esta ayuda pues también le afectaría la BECAM 7 de rotación de cultivos la BECAM 8 de dejar un porcentaje de elementos no productivos de las tierras de cultivo de la explotación y le afectaría también la BECAM 7 la BECAM 3 perdón de quema de prohibición de quema de rastrojos bueno entre otras a lo mejor me estoy dejando alguna pero estoy tratando de remarcar un poco las más relevantes desde el punto de vista del cultivo bueno ahora pasamos ya a la ayuda social olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental esta ayuda es una ayuda totalmente nueva en este periodo inicialmente se pretendía y a lo mejor así lo presentamos en la pasada edición de estos cursos de formación se pretendía elaborar un plan sectorial un programa sectorial para el olivar a semejanza del programa sectorial de frutas y hortalizas se quería centrar en el olivar tradicional pero finalmente tampoco ha sido posible puesto que la comisión nos indicó que el programa sectorial no podía ir destinado a un tipo específico de olivar puesto que tiene que ir destinado a un producto de los que están incluidos en el anexo 1 del reglamento 1308 de la Ocma con lo cual finalmente se decidió otorgar la ayuda a aquel olivar que consideramos está más necesitada de ayuda que tiene un mayor riesgo de abandono que tiene un alto componente o un alto valor medioambiental por tratarse de un olivar que es refugio de avifauna un olivar que tiene mayor riesgo de abandono puesto que tiene mayor coste este olivar tradicional con dificultades específicas tiene de media hay estudios que indican que tiene más de un 26% de coste superior a la media de los olivares como puedan ser olivares intensivos o superintensivos en regadín por lo tanto esta ayuda destinada a un olivar muy concreto muy específico que es el olivar en secano olivar en secano con una densidad de plantación no superior a 100 olivos por hectárea y o una pendiente superior o igual al 25% el presupuesto que se va a destinar a esta ayuda va a ser de 27,59 millones de euros se va a crear una capa SIGPAC al efecto en la que se van a incluir estos olivares con densidad entre 30 olivos por hectárea 100 olivos por hectárea y o pendiente superior al 25% y además se van a incluir también los olivares centenarios con reconocimiento internacional que deben estar claramente identificados en esta capa SIGPAC es decir aunque estos olivares no cumplan con estas disposiciones de densidad o de pendiente también van a poder acogerse a esta ayuda y van a estar incluidos en esta capa SIGPAC creada al efecto ¿qué olivares van a poder acogerse a la ayuda? pues aquellas parcelas declaradas en la PAC o inscritas en el REA en los años en el registro de explotaciones agrarias en los años 2018 19 o 20 esto porque lo hacemos en incluir estos periodos pues lo hacemos para evitar que aquellas parcelas o alguna parcela que pudiera estar abandonada con olivares digamos abandonados que no se ha dedicado al mantenimiento de cultivo pues puedan acogerse a la ayuda entonces tienen que estar inscritos en REA o declarados en la PAC en estos años además van a ser olivares con una edad media de plantación de más de 10 años de manera que los nuevos olivares o sea van a poder plantar nuevos olivares para la percepción de la ayuda puesto que la edad media de la plantación va a tener que ser superior a 10 años bueno con respecto al resto de condicionantes de la ayuda la densidad mínima tiene que ser igual o mayor a 30 olivos por hectárea tiene que tener una superficie mínima admisible para la solicitud de la ayuda de 0,1 hectáreas por parcela o 0,5 hectáreas por explotación y hay que decir que en el caso de esta ayuda se va a introducir una degresividad de manera que las primeras 10 hectáreas van a cobrar un importe aproximado o un importe planificado de 42,76 euros por hectárea y a partir de las 10 hectáreas es decir por encima de las 10 hectáreas van a cobrar la mitad de lo que se va a cobrar en este primer tramo 21,38 euros por hectárea esto como siempre pues va a ir un poco en función de la superficie solicitada o sea son cantidades o importes aproximados en base a los cálculos o aproximaciones que hemos hecho pero va a ir en función de la superficie que finalmente solicite la ayuda y en el caso de Baleares también se hace una diferenciación van a cobrar un por ciento más que lo que se va a cobrar en la península además al olivar de Baleares no se le va a aplicar esta degresividad bueno con respecto a las becam en las que habría que fijarse en el cultivo del olivar pues habría que fijarse también en la becam 3 de producción de quema habría que fijarse en la becam 6 de gestión de la labranja y también en la becam 8 desde el punto de vista del mantenimiento de los elementos del paisaje no desde el punto de vista del porcentaje de elementos no productivos porque esto aplica solo a tierras de cultivo no aplica a cultivos permanentes sino desde el punto de vista del mantenimiento de los elementos del paisaje bueno por último pasamos ya al pago específico al cultivo del algodón bueno este pago es importante remarcar que es un pago que viene fijo por el acta de adhesión de Grecia es un pago que viene por un tratado de adhesión de un estado miembro a la Unión Europea con lo cual tiene una cantidad fija un presupuesto fijo que no se puede destinar a otras ayudas y además no está sujeto a la aprobación del plan aunque sí que hemos tenido que presentar una ficha con disposiciones o requisitos mínimos en cuanto al cultivo del algodón y aunque se han establecido en el reglamento determinadas disposiciones para el cultivo del algodón pero no está sometido digamos a la aprobación del plan porque viene por el acta de adhesión de Grecia en el caso de España el presupuesto que va a tener este pago específico al cultivo del algodón van a ser 59,69 millones de euros se va a crear además también al efecto una capa SIGPAC de cultivo tradicional de arroz además los productores de algodón van a tener que tener un contrato con una desmotadora autorizada por parte de la comunidad autónoma competente en la que se ubique la desmotadora y van a tener que cumplir con determinadas condiciones y técnicas de cultivo adicionales así como obtener unos rendimientos mínimos que aseguren que no se han creado artificialmente las condiciones exigidas para establecer estos requisitos estos criterios o esta capa SIGPAC de esta superficie que va a poder acogerse a la ayuda del algodón establecer además variedades de algodón autorizadas y condiciones de cultivo o técnicas agronómicas específicas se va a publicar anualmente o por lo menos así se ha hecho hasta ahora se ha publicado anualmente una orden ministerial en la que se especifican estas disposiciones tanto la superficie o la digamos la superficie de referencia que se coge para determinar la superficie que pueda percibir la ayuda como las variedades de algodón autorizadas como condiciones de cultivo como puedan ser las rotaciones la densidad de plantación etcétera todo esto se va a establecer mediante una orden ministerial bueno esta ayuda la ayuda al algodón va a ser de 1241,55 euros por hectárea con una superficie básica nacional de 48.000 hectáreas es decir si se amplía esta superficie este importe unitario de la ayuda pues bajará disminuirá y además se puede percibir una ayuda adicional de 2 euros por hectárea en los casos en los que los productores de algodón pertenezcan a una organización interprofesional autorizada esta organización interprofesional debe autorizarse cada año debe estar compuesta por productores de algodón y por desmontadoras y el pago específico al cultivo del algodón también va a tener que cumplir con las disposiciones del Real Decreto de Nutrición Sostenible cuando este entre en vigor y de la forma en la que se establezca en este Real Decreto para el caso concreto del cultivo del algodón y con respecto a las becam en las que habría que fijarse también aquí pues sería la becam 3 de provisión de quemaderas rastrojos la becam 7 de rotación de cultivos y la becam 8 de un porcentaje de elementos no productivos en las tierras de cultivo de la explotación y bueno esto yo creo que ya si queréis aunque me he quedado un poco corta de tiempo pero así lo aprovechamos un poco para las preguntas que os surjan no